Horóscopo de Tauro para hoy, viernes, 25 de agosto de 2023 El trabajo en equipo te puede resolver muchos problemas en este momento, Tauro. Tienes mucho despiste y corres el riesgo de sufrir pérdidas de dinero o documentos, ten mucho cuidado. En el amor, te conviene reflexionar un poco sobre el rumbo que quieres darle a tu vida. Puedes tener algún contratiempo por culpa de la familia, pero intenta evitarlo. En la salud, vas a tener una forma física envidiable, y mentalmente estarás genial. Ten cuidado con lo que comes fuera de casa, por lo demás, estarás muy bien. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.